Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a participar en el reto de las tres navajas. Al igual que en el reto de los tres cuchillos han habido muchos compañeros de la comunidad del tema de la cuchillería de YouTube en el que han participado mostrando sus piezas, con este reto de las tres navajas ha pasado más o menos lo mismo. Así que aquí están las mías. El reto consiste en mostrar tres navajas, una bolsillera, otra elegante y otra titán. Bien, pues como navaja bolsillera elegiría esta Victorinox Farner X, modelo Allox. Tiene la típica hoja de Victorinox que no está nada mal. El punzón muy útil, más útil que los modelos con cachas de plástico y sobre todo las tijeras. Verdaderamente lo que más uso de esta navaja son las tijeras. En segundo lugar usaría el destornillador y luego ya la hoja. De todas formas las herramientas son muy buenas en un formato muy compacto. Así que esta sería la bolsillera. Como navaja elegante elegiría esta Real Steel Luna. Bloqueo Frame Lock. Cachas de acero inoxidable. El acabado de las cachas es Stone Wash. Y para abrirla, la verdad es que abrirla con el pulgar me cuesta bastante, así que lo que hago es pinzarla con el pulgar y el anular y sacar la hoja. La verdad es que las líneas que tiene esta navaja son unas líneas muy elegantes, a mi entender. Vaciado plano. Acero, Bokler K110, que viene a ser lo mismo que el D2 o muy parecido al D2. Clip de bolsillo únicamente, punta hacia arriba al lado derecho. Y una construcción abierta muy simple y elegante. Las cachas también tienen estos ángulos que le dan un toque especialmente elegante. El pivote en ambos lados es cóncavo, lo cual le da un toque curioso. Y la verdad es que el agarre es muy bueno. No tiene ningún tipo de guarda, así que para según qué tareas puede ser que te amputes los dedos. Por lo tanto, esta navaja es más indicada para tareas sencillas. Bien, y por último, como navaja titán, elegiría esta Ruike. El modelo es P135 y el acero 14C28N. Cachas de acero inoxidable. Apertura tipo flipper. Tiene un espaciador de lo que parece ser G10. Clip de bolsillo, lado derecho, punta hacia arriba. Y bloqueo frame lock. Elijo esta como navaja titán básicamente por el tema del bloqueo. Tiene esta pestaña de metal que una vez accionada impide que el bloqueo salga del todo. No lo he probado de forma muy dura, así que no sé muy bien cuánta fuerza puede aguantar. Pero en teoría debería aguantar bastante. Las líneas son bastante agresivas. El grosor de la hoja es de 3,5 milímetros aproximadamente. Y verdaderamente, como navaja titán, personalmente elegiría la Cold Steel Voyager XL. Tuve una, pero la vendí hace pocos meses. Por lo tanto, me veo forzado a elegir esta. A mi entender y por las sensaciones generales, es una navaja muy robusta. Bien compañeros, pues estas son mis elecciones. Dejadme en los comentarios que os han parecido. Y si os ha gustado el vídeo, también os invito a darle el botón de me gusta y suscribiros al canal. Bien, nos vemos en el próximo.